El ritmo por aquí de esta noche, avanzamos, avanzamos con esto Y esto todo se baila por aquí en la pista, venga, vámonos ¡Sule! ¡Sule, sole, sole, sole! ¡Eso! ¡Está la camita! ¡Venga, sole! ¡Eso! Y vamos a ver cómo se mueven las camitas, porque ya en la pista, en esta noche ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Muérate, para toda la raza de Zornoso! ¡Que buen seco en esta noche! ¡Venga! ¡Hoy nomás, primo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Esto se baila por un trito! ¡Venga! ¡Sule! ¡Sule, sole, sole! ¡Sule! ¡Vámonos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Sube, suba, suba y venga! En esta noche, eres Fernando Martí, amigo Pablo Iñizillo En principio, venga ¡Vámonos! ¡Vámonos! no 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 eso y esto suena venga son, son, son son, son venga, vamos vamos eso es la mejor música ahorita con el nacer el sonido venga, vamos son, son, son son venga, suene suene venga, suene 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 y llega el enamorado compadre, vámonos eso y lo vamos, bailando gozando, por ahí en la pisa eso al ritmo del nacer el chorito son son eso y nos vamos, nos vamos venga son, son venga y de esta noche saludos de Manuela Raza de San Pancho venga y nos vamos ahora de la raza de Solano de la Noria y de Gallinas ahora de esta noche pasó mi racita que se vino al desmadre venga bienvenidos y nos vamos suene DJ venga suene suene venga suene suene y eso haciendo ambiente haciendo desmadre por ahí en la pisa vámonos venga suene eso recuerda que estamos en el concurso de tribal así es que te le gana por ahí en la pisa venga suene y nos vamos suene 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 y nos vamos venga bailando bailando venga suene 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 vamos eso con toda la racita de esta tequila de esta noche de San José abrame regañinas y eso perdón mi gente del refugio de esta noche vámonos venga suene 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 vámonos vámonos venga venga y esta es la música que te proyecta solamente el sonido láser venga vámonos vámonos y el sol y cómo le bailan cómo le gozan vámonos venga suene lesen cesana si no suene el sol va no no vamos como de la música de esta noche el sol venga para que siga un palito en esta noche Alwes, me están diciendo que ya oigan en esos momentos eso, así la baila, así la goza, no lo repitas, venga eso, lo vamos, venga eso, poniendo ese cuerpecito, esa cadenita por aquí a prisa pues eso, ustedes van a indicir la gravedad que baila mejor y que se lleve esos 200 dólares entonces, pónganse bien, listos, pónganse bien de acuerdo pero también estáis 7 ganas, pero estamos comenzando lo que es esto, lo que es, concurso tribal 200 dólares, órale, vámonos, vámonos a la pisa de esa noche venga y esto, gana a ver, primo Rigoberto, ven para acá, por favor yo les estoy diciendo que todavía, unas mamitas que llegaron el año pasado en mayo, vienen camino, vienen desde Río Verde y también quieren concursar, entonces siguen el baile pues, ven desde Río Verde pues pónganle guapar al DJ para que baile toda la gente, están todos invitados órale, 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 en esa noche, nos vamos, nos vamos con otra música, más de Río Verde ellos van a decir y le van a hacer las cosas de amor ellos van a elegir qué muchacha va a la mejor tribal primo Zepi ya está el concurso ya, primo Zepi a los gente de Dallas a el Rube y todo eso para si continuamos y que damos comienzo lo que es concurso de tribal son las cristalinas para quien creen recuerden que son puras mujeres en esa noche fueron muchachas las que ellas Rondamón de Carolina Rondamón, clave de Carolina entonces ahora chicas votando a esas muchachas solteras que nada más eso es una buena pues ya se hace toda la pista que inicia lo que es el concurso hacer el concurso bienvenido nada más que sea un poquito más de... así es como estamos presentiendo este concurso rival entre todas las chavas que hoy en esta noche están participando en este concurso aquí todas las chavas participando a través de los micrófonos y amigos de la presidencia de San Capricán es mucho gusto estar aquí en estos micrófonos y a través de la raza de San José de la Vigas las damas se están devolviendo se están derritiendo en esta noche este concurso de tribal como el año pasado y agradecemos la versión que dio San José de la Vigas y nos vamos con las manos arriba, venga, vamos, vamos con las manos arriba venga, vamos y volviendo este cuerpecito venga, vamos, venga ll pobre venga 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 ll Klimaj venga ll油 venga venga j ¡Vamos! 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 ¡Vamos tenemos que por el arte Lo que es! ¡Vamos aquí a la ponte Le pedimos muchachos De aquí a la ponte Grabaremos un poquito encontrados para ver a la 500 y a la descendencia A la ponte Un poquito por atrás, nada más ¡Vamos! ¿gleón Por favor, estribando el sonro, sonros, 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 sonros y damos camisa con que la selección de 10 muchachas, y también muchachos que van a ganar el centro de la pinza, y nos van diciendo linda en estos momentos, la primera que es, que se pierda, el estirito blanco con negro como gaseado, ahí, del tipo leopardo, hace la mano, usted mija, usted, sí, usted, párense al centro de la pista, ya no baile usted mija, al centro de la pista, usted se queda, lo están diciendo, eso muchacha que llevan las arrancadas muy grandes, de negro, usted, al centro de la pista, sí, usted mija, usted, mija, haciendo la pista, ya son dos, mamá de China, párate ahí mija, y tú párate con ellas, pero no con ellas mija. Bueno, bueno, ¿por qué? Hola. Hola. Bueno. ¡Vamos! 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 Por ahí me informan que abra la gancho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la música! ¡Detocidos háblense! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¿Que entras aplaudan menos rompan? ¡Entonces aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Lam! ¡Lam! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sube! 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 ¡Venga! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Con las manos arriba! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Sube! ¡Venga! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso! ¡Aí las mapitas echándole ganas! ¡Echándole ganas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sole! 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 ¡Todos los fiestenos prestando atención! ¡Eso! ¡Echándole ganas! ¡Echándole ganas!